en partes del centro del oriente del país hacia las zonas de la sierra. Bueno, se reportan estos chubascos que son de forma aislada en estos sectores del centro del oriente. En algunos puntos del noreste también se ha llegado a reportar esta precipitación muy aislada hacia las montañas. Definitivamente las altas temperaturas es lo relevante. Hay que continuar extremando precauciones ante estas condiciones. Y es que en algunos puntos hacia el norte, hacia el noreste, se llegan hasta los 40 grados. Y bueno, la sensación es sofocante, es bastante incómoda, más que nada. Porque estas temperaturas, bueno, se han estado generando, se han estado reportando así, de forma sostenida durante los últimos días. Y eso acentúa cada día más el ambiente caliente. Entonces, bueno, considérelo, este domingo no es la excepción. Persiste esta condición. Las altas presiones siguen dominando en diferentes puntos del país. Y reitero, para las próximas horas, si acaso, algunos chubascos aislados de nuevo, de forma vespertina o nocturna, en partes de las estaciones, de forma dispersa. Pero nada relevante, nada significativo hasta el momento. Hablando de la Ciudad de México, 30 grados en este día, parcialmente soleado. La presencia de algún chubasco en esta tarde, más que nada, hacia zonas montañosas, está latente. El porcentaje de lluvia hoy es de un 30%. El lunes y el martes de 30 a 31, con un cielo parcialmente soleado. Mucho calor en la ciudad de Monterrey, definitivamente 37 grados en este día. Lunes y martes de 37 a 38, con un cielo totalmente soleado. ¿Y qué esperamos en el caso de Guadalajara? Pues también las temperaturas calurosas, hoy alcanzando 30 grados.